El tema es importante, es importante hablarlo porque es cómo te sientes tú, lo que pasa con tu cuerpo y más de fondo la dignidad de una persona. Pero ya lo hablamos, lo que pasa es que no quiero ahondar porque se convierte en qué sentido. Hay cosas súper claras que ya estaban claras, pero claro, aquí no preocupa lo que se dijo, aquí preocupa que yo dije que fue muy bien como lo digo, entonces, oh, ¿cómo lo dices en medio de tanta gente en directo? Pero, ¿por qué no pensaste antes de hacer una acción? O, ¿por qué sí tú puedes traer a colación otras cosas que yo también ya las corregimos? Pero tú sí puedes traérmelas ahí, a decírmelas ahí en el estrado. Pero, Omar, no puedes decir lo que se afectó. Pero, ven, ven, o sea, está bien, pero imagínate, a veces uno puede también malinterpretar situaciones. ¿Sí me entiendes? Yo entiendo que es fundamental lo que tú sentiste. Porque si uno se siente mal, uno tiene que expresarlo. Pero llevémoslo al punto más sencillo y es, hey, yo me sentí mal con alguna acción que tú me hiciste a mí. Por favor, no la sigas haciendo y creo que... Perdón que te corte, no es por pisarte. ¿Ah? No es por pisarte, pero me toca hablar de algo. Eso ya pasó. Es que él es el que me acaba de llamar, eso ya estaba tranquilo. Exacto. Ya él mismo fue contigo, estaba yo en la cama en ese momento, anoche. Y ustedes llegaron y me pidieron excusas, todo ya estaba ahí. ¿Por qué se molestó ahora? Pero él viene a decirme, no, es porque yo le digo a Alfredo, cuando Alfredo me dice y me vuelve a recordar algo viejo, que es que tú me dijiste que yo sí soy estudiado. Ah, pero entonces yo sí no puedo recordarte que me hiciste desde el baño y también me jodías con la pecueca. Entonces, al yo decir eso, pasa eso, porque es que yo ya lo he hablado. Inclusive, papi, fuiste tú con Melfi, no fueron allá a pedirme excusas, a decir eso no, y quedó así. Y ya dijo, papi, no pasa nada. Hoy, esta mañana, cuando partió la torta, estábamos todos tranquilos. Pero claro, el detalle es cuando yo lo digo en público, cuando él llega, primero el otro me dice, es que te nomino porque tú, que yo soy de Cartagena, no estudié, que represento, queriendo sacar a colación algo que no es así y que realmente tengo la conciencia tranquila, que él lo está convirtiendo en algo que no es. Pero claro, cuando yo saco mi apunte también de decir, pero es que ayer también yo me sentí mal. Pero ven, es conveniente también que escuches los que están afuera del problema. Negro, el inconveniente viene siendo entre Alfredo y tú, entre tú y Alfredo, para que de esta situación de lo de la pecueca, saques, por ejemplo, a personas como Miguel. No, papi, es que tú no entendes. O sea, si me explico, o sea, eso es algo que viene de ustedes de atrás, que siempre ha habido como una pelea de ustedes dos. Porque si hablas meter a Miguel, lo estás metiendo tú. No, 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 me refiero a los dos Miguel, o sea, no involucrar a más gente. No, papi, por eso te digo que tienes que informarte. Ok. Porque mira que tú estás diciendo algo que no es, fuera de contexto. Ok. Y fuera de contexto es que Miguel, yo le estoy hablando es porque ayer ellos estaban juntos en la situación. Es que yo la vi, yo la vi. Por eso te digo. Cuando yo me refiero a Miguel y me meto al otro Miguel, es porque la situación es con el uno y con el otro. Él no tiene nada que ver. A él le estoy diciendo porque llegó con él de su propia voluntad de decir, no, papi, yo estaba allí. Me dio risa porque igual vi que tú te estabas recochando y tuvieron la excusa. Hasta ahí va, él no está ahí. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya.